Ahora veo por qué el presidente está tan nervioso. Este globo va que vuela para arriba, pero como cohete a la luna. Hoy el presidente vuelve a cometer, pues, nuevamente a desacatar al INE. Hoy el presidente acaba de confesar que tuvo acceso a la información fiscal, al secreto fiscal, bancario y financiero, y lo hizo público. Vamos a seguir trabajando. No me va a distraer el presidente de mis actividades. Mis abogados estarán presentando denuncias complementarias el día de hoy por esta mención en la mañanera, pero ahora sí que estoy a sus órdenes. De esta manera Xochitl Galvez denunciaba al presidente López Obrador por este último hacer uso de su derecho de réplica en la mañanera ante los ataques un día sí y al otro también de que es objeto por parte de Xochitl Galvez. Este 8 de agosto de 2023, Galvez recibe una fuerte bofetada, ya que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, descarta que AMLO haya violado sus derechos humanos. La CNDH aseguró que los dichos de AMLO no representan un riesgo inminente para la integridad física o patrimonial de Xochitl Galvez. Determinó la CNDH que el presidente López Obrador no ha realizado ataques que puedan considerarse violatorios a los derechos humanos de Galvez. Y es que a Galvez esta receta, esta fórmula de atacar al presidente para llamar la atención le ha funcionado. El papel de Arlequín que ha adoptado ha hecho que no le tomen seriedad los ciudadanos. Y es que vean también ustedes lo que se atreve a declarar. Galvez se lanza contra AMLO por acusaciones en la Miguel Hidalgo. El argumento de Galvez es que AMLO está enojado porque sus corcholatas son aburridas. Esto lo dijo en entrevista con Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula. Al contrario, agradecerles que en los estados los crististas, panistas, perredistas están más que emocionados, están contentos. Estoy creciendo y obviamente ante ese crecimiento el presidente está muy enojado. Y está muy enojado porque sus corcholatas además de aburridas tienen un montón de lana y no crecen. Este 8 de agosto de 2023, el Frente Amplio puso a temblar a Xochitl Galvez. Anunciaron la creación de una misión de acompañamiento cívico integrada por 26 hombres y mujeres. Descartaron dados cargados en su proceso interno a favor de la senadora panista Xochitl Galvez. La histórica jornada democrática para elegir a quien va a ser la persona responsable de construir el Frente Amplio por México. El resultado de esta es mixto. 50% será en base a una encuesta nacional y el otro 50% es en base a la votación que se dé ese día respecto de todas las mexicanas y mexicanos que se inscriban en la plataforma del Frente Amplio por México. Quien salió muy enojado por este supuesto proceso transparente, ejemplo para el mundo entero, fue el ex senador panista Jorge Luis Preciado, quien anunció su renuncia al Partido Acción Nacional y también anunció su salida del proceso interno tras denunciar que se trata de una simulación. Voy a dejar atrás 29 años de militancia en el PAN. Obviamente me tocó coordinar a dos grupos parlamentarios en lo local y en lo federal y por supuesto, y lo lamento mucho porque además yo no llegué al PAN cuando estaban las vacas gordas, yo llegué en el 94 cuando no ganábamos absolutamente nada y no me fui cuando el PAN perdió. Yo me quedé aquí después del año 2012 y por supuesto, nunca trabajé en el gobierno, ni en lo local ni en lo federal. Nunca acepté ningún cargo público, nunca acepté ninguna chamba porque yo no llegué al Partido Acción Nacional por trabajo. Gracias a Dios, no nos va mal, no nos va bien, pero afortunadamente tenemos para comer. Y no aceptaré, y creo que nunca lo voy a aceptar, mi vida ha sido parlamentaria, he trabajado para el Parlamento 18 años y no he ejercido ningún cargo de tipo ejecutivo en ninguna administración. Entonces, no venimos al PAN por trabajo, como me decían los dirigentes, pues ya súmate a la que va a ganar y si gana te va a dar una chamba. Yo no vine por chamba, no la necesito, tenemos por qué comer. Lo que les quiero decir es que lamento mucho que mi salida del Partido Acción Nacional se dé en estas circunstancias, porque lamentablemente, y hay que decirlo con todas sus letras, lamentablemente es probable que el año que viene desaparezca el PRI y, por supuesto, el PAN se ha arrastrado con él. Porque, también hay que decirlo, en el PAN ya no manda Marco Cortés. El PAN se ha convertido en un títere de Alejandro Moreno y si yo no permito que me controle el presidente del PAN, mucho menos voy a permitir que nos controle el presidente del PRI. Es muy lamentable lo que está pasando, por supuesto yo voy a continuar con las impugnaciones y estoy convencido que al final del día la Sala Superior del Poder Judicial ya está acantado que así va a ser, ya estamos informados, ya el que le quiera seguir en el proceso ya lo va a hacer por su gusto, pero lamentablemente es una simulación. Pues si ya conoces el resultado, pues obviamente todo lo que hagas para cambiar ese resultado no va a funcionar, puesto que ya está acordado, firmado y sellado que ella va a ser la candidata. Y todavía falta un mes. Por su parte, el presidente de Morena, Mario Delgado, salió a dar su punto de vista acerca de este grupo. El presidente de Morena, Mario Delgado, aseguró que el proceso del Frente Opositor está amañado, a diferencia del que está llevando a cabo el movimiento de transformación, donde el pueblo es quien tendrá la última palabra. En el Frente Opositor hubo dedazo por parte de la oligarquía. De eso la gente se da cuenta y ve la diferencia con nuestro proceso, donde el pueblo efectivamente va a ser el que decida. En conferencia de prensa, el dirigente morenista afirmó que no es una sorpresa que se denuncien irregularidades en el proceso del Frente Opositor. Me parece una ingenuidad de parte de algunos aspirantes que no supieran que estaba amañado su proceso. Sobre la renuncia del ex aspirante del Frente, Jorge Luis Preciado, el líder del partido Guinda, reconoció que éste haya decidido no ser cómplice de la simulación. Quiero felicitar a Jorge Luis porque en lugar de ser comparsa, él denunció lo que está pasando, un teatro, una simulación de su partido en complicidad con el PRI. En otro tema, quisiera preguntarle su opinión respecto a esta ruptura, de alguna manera llamarlo así, en el Frente Amplio por México luego de que Jorge Luis Preciado renunció y algunos señalamientos de Xochitl Galvez quien ha acusado que hay como un registro masivo de firmas que le parece extraño. Es mi segunda pregunta. Pues me parece una ingenuidad de parte de Jorge Luis Preciado y de la señora Xochitl que no supieran que estaba amañado este proceso. Primero, pues que los PRIistas iban a meter firmas masivamente, pues siempre lo han hecho y Jorge Luis pues finalmente se dio cuenta de lo que todo el mundo sabíamos, de que era un proceso simulado y que hay una decisión que se tomó desde hace tiempo. Entonces, la verdad quiero felicitar a Jorge Luis porque en lugar de ser comparsa, pues él denunció lo que está pasando, un teatro, una simulación de su partido en complicidad con el PRI y pues incluso creo que decidió renunciar al PAN por lo burdo de lo que están haciendo y eso pues la gente se da cuenta también y la gente ve la diferencia de nuestro proceso donde efectivamente el pueblo va a ser el que decida y en el frente opositor pues hubo dedazo por parte de la oligarquía. Según Pulse.mx así va la contienda interna de la oposición. Información actualizada al 8 de agosto de 2023. Los contendientes Xochitl Galvez a quien vemos muy por encima de sus demás compañeros. Este 8 de agosto tiene un 43%. Santiago Krill alcanza el 15%. Beatriz Paredes 14%. Enrique de la Madrid 13%. Miguel Ángel Mancera 7%. Y finalmente Francisco García Cabeza de Vaca 5%. El helio para la botarga Galvez. El impulso económico la inversión que el señor X está metiéndole a la campaña de Galvez. Está dando sus frutos al interior de la oposición. Estaremos pendientes para ver cuáles son los resultados. Pero hasta ahora lo que indican los números es que la senadora Xochitl Galvez contendiente presidencial de la oposición. Este personaje cómico de la derecha sea quien compita contra la corcholata de Morena. Algunos medios como El Financiero indican que la brecha entre Sheinbaum y Xochitl Galvez se reduce y la diferencia es solamente de 8 puntos. Pero la verdad analizando los números analizando los resultados de las encuestas de la oposición el candidato no sé es el que le compite fuertemente a Xochitl Galvez por lo que esta no puede cantar victoria todavía. La verdad es que hay que tener muy dura la piel y ser masoquista para poder aguantar a un personaje como Xochitl Galvez quien se dirige a sus simpatizantes sin una pizca de respeto. Esto lo compartió el 6 de agosto cuando se encontraba en el estado de Sinaloa. Hola que tal amigos como están miran que como doy lata me encuentro en Culiacán Sinaloa es el estado número 18 que visito ujen más firmas si estuvieron ching y chingue que viniera órale fírmele los Galvez los Martinex los González todos tienen que firmar invita a tu nuera esa que no le hablas háblale hoy para que firme ujen más firmas si estuvieron ching y chingue que viniera órale fírmele ujen más firmas si estuvieron ching y chingue que viniera órale firmele los Galvez estuvieron chingue y chingue que viniera órale firmen de esa manera Galvez trata de inspirar a las personas que todavía no se deciden y bueno ya para terminar queridos amigos este video que te voy a mostrar a continuación es la última obra cómica que Xochitl Galvez le dedica al presidente López Obrador donde a su estilo reta al presidente López Obrador si tiene algo contra mí entrele chécate el mensaje señor presidente deje de andar de perdonavidas si tiene algo contra mí denúncieme investígueme lo único que se va a encontrar es que soy una mujer honesta trabajadora y valiente tengo en mis manos un amparo que le ordena bajar toda la información fiscal financiera bancaria sobre mis empresas que usted hizo pública de manera indebida pero también protege a todos los ciudadanos usted jamás volverá a hacer pública información de ningún mexicano insisto investigue porque lo único que se va a encontrar es su miedo de que la esperanza de los mexicanos ya no le pertenece a su movimiento esta ya cambió de manos y ahora nos pertenece a nosotros ahí está el mensaje incongruente de Xochitl Galvez pide le exige al presidente López Obrador que la investigue pero esta misma se ampara para que el presidente López Obrador no pueda investigarla así de incongruente este personaje conservador panista pues así la situación queridos amigos con respecto a esta relación entre el presidente López Obrador y Xochitl Galvez esta situación seguirá así seguramente de aquí hasta las elecciones en 2024 esta situación este papel que ha desempeñado Xochitl Galvez le causa gracia a ciertas personas que se dejan manipular que se dejan engañar por esta política supuestamente indígena pero hemos visto en videos anteriores la verdadera esencia de Galvez hay un video en redes en donde la desnudan completamente entrevistan a varios personajes a varios habitantes de su pueblo natal e indican ellos mismos que de ese lugar Xochitl Galvez no recogerá no recolectará ni un solo voto ¿por qué será? vendíamos tamales los sábados es una total mentirosa habla más de lo que hace no es cierto que si soy rica de gelatinas que esto nada, nada, nada para empezar la señora Galvez no quiere ni a su pueblo siempre lo ha criticado Tepa Tepec localidad cabecera del municipio Francisco I. Madero en el estado de Hidalgo es la cuna de Xochitl Galvez la aspirante a candidata presidencial que se ha vendido como la política indígena que surgió desde abajo que creció en su pueblo entre carencias que la suya fue una historia de éxito ¿qué dice su gente? ¿la respaldan? hasta ahí dejamos este video queridos amigos si te gustó dale like compártelo y recuerda que tú y yo tenemos una cita en el siguiente video hasta la próxima ahora que te vas amado presidente te decimos gracias por hablarnos con la verdad y por qué nos devolviste lo que nos habían robado